¡Hola! Esperamos que se encuentren muy bien. En este video queremos hablarles sobre cómo enviar videos pesados por WhatsApp. Aunque es un proceso fácil, no es muy conocido por los usuarios de esta aplicación. Como todos sabemos, esta app ha evolucionado en su función de comunicar y mensajería digital e instantánea a tal punto en que nos permite enviar audios, stickers, fotos, videos y cualquier otro tipo de archivo que tengamos en nuestro celular. Sin embargo, cuando queremos enviar archivos muy pesados, como en el caso de los videos, este nos limita, ya que en la interfase de la plataforma nos aparece una función que no nos deja enviar el video completo y solo nos deja seleccionar una parte de este. Por lo tanto, queda dividido en partes y no es precisamente por la duración del video, sino por su peso. Pero sabemos que el fraccionar nuestro video no es una manera efectiva de comunicar su idea. Por lo tanto, WhatsApp tiene una opción que te permite enviar videos de mayor peso. Podrás enviarlos sin necesidad de dividirlos. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, primero nos vamos a la aplicación. Buscamos el chat al cual queremos enviarle nuestro video de gran peso. Luego, vamos al ícono que tiene forma de clip de papel y allí se nos desplegarán varias opciones, dentro de las cuales escogeremos la que dice documentos. Nos abrirá una bandeja de búsqueda donde podremos encontrar los archivos que tiene almacenado nuestro celular y es aquí donde buscamos nuestro video. Al encontrarlo y seleccionarlo, nos aparecerá la opción de enviar, a la cual le damos un tap. Luego, se enviará con un ícono que tiene forma de hoja de papel. ¡Y listo! Ahí quedará enviado el video en su totalidad. Puedes hacer este proceso en forma de verificación y notar que cuando el video llegue al chat en el cual estás verificado, se podrá ver acompañado del mismo ícono que tiene forma de papel. Luego, damos tap a este mensaje y nos abrirán las opciones a las que te piden seleccionar el reproductor con el cual deseas ver el video. Seleccionas uno y listo, podrás ver tu video completo. Si quieres conocer más tips y temas sobre redes sociales, no te pierdas nuestras cápsulas Acción Digital. ¡Los esperamos pronto!